Actúan en festivales más importantes del país, compartiendo escenarios con artistas como Soledad, El Chaqueño, Los Mecheros, Rally Barrio Nuevo, La Callequera y tantos otros. Están presentando su último CD que se llama Nuestro Modo de Sentir, con tres voces ensambladas que atrapan al público con un repertorio de cinta romántico, tradicional y festivalero. Los recibimos, un fuertísimo aplauso para recibir al grupo Yao. Gracias. Nuestro Modo de Sentir 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 Te digo el vallo solar, el que toca nunca baila, te digo el vallo solar.